¿Cómo están amigos de lo de hoy? Siempre es un gusto saludarlos como todos los viernes. Hoy vamos a hablar de una red social que pues está dando mucho de qué hablar y por supuesto se está utilizando muchísimo y más por adolescentes y menores de edad. Y es TikTok, esta famosa red social en la que hay diferentes retos, hay diferentes pues cualidades que tiene esta plataforma, pero sin duda es una red social para el entretenimiento o como la llaman digitalmente una vitrina de información. Una vitrina en la que los jóvenes lo que pretenden es mostrar pues ciertas habilidades, a lo mejor de canto, a lo mejor de baile, a lo mejor de comedia, entre otras muchas otras cosas que pueden mostrarse en TikTok, pero lo importante es la seguridad. ¿Se puede crear un perfil privado de TikTok? La respuesta es sí. Respondiendo un poco al tema de redes sociales que los han escrito, en un menor de edad debe tener TikTok, la plataforma pues pide que tengan 13 años en adelante, que sean supervisados por supuesto con un adulto. Y es importante el tema de las contraseñas. Las contraseñas que más están utilizando en TikTok son numéricas y son numéricas progresivas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 o hasta el 10 o al revés. Entonces lo que recomienda la plataforma es que utilicemos combinaciones de números, letras y signos de puntuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer para tener un perfil seguro de TikTok es asegurar nuestra contraseña con lo que te estoy comentando. Además de que la supervisión de un adulto pueda bloquear o pueda denunciar a usuarios que emitan contenido de tipo pornográfico. Y otra cosa que también se debe hacer es aceptar solicitudes solamente de personas conocidas, que es un poco como inició Facebook, cuando solamente teníamos que agregar a personas que realmente conocemos. Y podemos seguir, podemos visualizar contenido, por ejemplo, de artistas o de los famosos influencers que también están dentro de esta plataforma. Algo importante también de comentar es que TikTok tiene la función de un código válido durante 30 días y se limitará la visualización de contenidos inapropiados, es decir, también podemos avisar a la plataforma cuando el contenido no deba ser visualizado por menores de edad. También nos da la opción de bloquear ciertas palabras que se envían a nuestra cuenta, es decir, si son palabras ofensivas o algo, también las podemos bloquear desde nuestro perfil, pues para evitar que, pues, leamos mensajes que nos ofendan o que tengan contenido de otro tipo. Entonces, la plataforma con esto nos da nuevas medidas de seguridad, un escaloncito más para que los adolescentes y todas las personas que lo utilizan se puedan sentir más seguros en la plataforma. Recuerden, es una vitrina de entretenimiento, realizar solamente los retos que no pongan en peligro la integridad física de nosotros y de los demás. Como siempre, tú tienes la mejor opinión. ¡Adiós!